¡CADNAP en la vida real! ¡La película! ¡Vamos a verlo! ¡Video de Changovision! ¿Están escapando de la fábrica? Todo está lleno de humo de CADNAP, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Se vio súper feo ese CADNAP! ¡Adiós, amigo! ¡Despídete! ¡Te va a comer! ¡Poppy Playtime! ¡El ataque de CADNAP! ¡Que empiece la película! ¡Bien! ¡Ya casi terminamos, muchachos! ¡Hay que sacar todas estas cosas de Playtime Company! ¡No debe quedar ningún juguete! ¿No extrañas trabajar con ellos, abuelo? ¡Sí, los juguetes son terroríficos! ¡El abuelo era un trabajador del lugar! ¡O sea que ya pasó muchísimo tiempo! ¡Como mínimo, unos 30 años o 40! ¡Pero no dejan de ser geniales! ¡Ah! ¡Quierranmelo, quierranmelo! ¡Sahid! ¡Están desactivados! ¡Ay, gracias! ¡Es que esas cosas me dan miedo! ¡Sí, voy a extrañar estas cosas! ¡Pero después de todo lo que hemos pasado! ¡Creo que será bueno deshacernos de todo esto! ¡Sí! ¡O sea que ya saben aquí que los monstruos atacaban! Han pasado cosas muy turbias últimamente ¿Supieron que en la vieja fábrica abandonada han habido muchas desapariciones? ¡Uy! ¡Es Katnap! ¡Cree que la habían cerrado por completo! ¡No! ¡Es Katnap! ¡Es Katnap! ¡Que se los lleva a todos! ¡Pues en mi opinión! ¡Ese lugar está embrujado! ¡Piénsenlo! ¡Juguetes asesinos! ¡Gente desaparecida! ¡Ahí hay mala Yuyu! ¡Ajá! ¡Un momento, muchachos! ¡¿Cómo llegó esto aquí?! ¡Uy! ¿Qué va a ser? ¡Un peluche de Katnap! ¡Es Katnap! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Ya va a llegar a confiscárselo la gente! ¡Viene por nosotros! ¡Viene por nosotros! ¿Quién? ¿Quién viene? ¿Katnap? ¡Oh, por Dios! ¿Qué te ocurrió? ¡Cuíden de ella! ¡Cuídala! ¿Cuídala? ¿Cuidar qué? ¡El prototipo ya viene! ¿Pero qué cosa? ¿Qué es lo que tenemos aquí adentro? ¡Ábrelo! ¿Qué? ¡So! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy bien chistoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Chicos! ¡No respiren! ¡Abuelo! ¿Qué está pasando? ¡Muy mal! ¡Muy mal, amigos! ¡Tienen que aguantar la respiración! ¡No respiren! ¡Ok! ¡No respiren! ¡O van a inhalar el humo de Katnap! ¡Todos están bien! ¡En Finlandia! ¡Este gas es muy gracioso! ¿Qué? ¡Está loco! ¡Maldición, chicos! ¡Vean lo que vean! ¡No se asusten! ¿Qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Van a entrar a las alucinaciones! ¡Ay, no! ¡Chicos, ay, no! ¡Chicos, es Huggy! ¡Hala! ¡Y luego encima es Huggy Nightmare! ¡Imagínate que te muerda con uno de estos colmillos! ¡No, sí te ha de doler! ¿Qué? ¿Y tú de qué hablas? ¡No es Huggy! ¡Son unos lindos animalitos! ¿Quiénes son? ¡Hola, soy... ¡Seremos tus amigos! ¡Ah, esos son los Smiling Creators! ¡Dog Day y el cerdito! ¿Cuál es su Smiling Creator favorito? Bueno, no. ¿Cuál es su personaje favorito de todo Poppy Playtime? ¡Escríbanmelo aquí abajo en los comentarios! ¡Vamos a ver cuál tiene más fans! ¿Escucharon eso? ¡Son mis amigos! ¡Catnab! ¡Necesito detener a Catnab! ¿Dónde está Catnab? ¿Catnab no está aquí? Bueno, sí está ahí, de hecho. ¡Hola! ¡Qué gato más feo! ¡No! 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 Chicos, ¿qué sucede? ¡Apúrenlo! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? Están retomando vida los juguetes. ¡No, de nuevo! ¡Ayuda! ¡Tácame de aquí, por favor! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Gracias! ¡Es Poppy! ¡Ahora debes ayudar a tus amigos! ¡No deben inhalar más gas! ¡De acuerdo! Yo... A mí me daría miedo de hacerle caso a un peluche que habla. ¡Hay que salir! ¡Oh, Juggie! ¡No te me acerques! ¡Vamos! ¡Nos quiero mucho, amigos! ¡Ah! ¡Nos vemos luego! ¡Vemos! ¡Falta, falta también el abuelo! ¡No puedes ser tú! ¡No puedes ser real! ¡No es posible! ¡No! ¡No! ¡Bueno, vamos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Se comieron al abuelo! ¡O eso fue en la imaginación! ¡Ay, no, no me digas! ¡Efe por el abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡No! ¡No! ¡Sí terminó siendo comida del gatito! ¡Una F por el abuelo, amigos! ¡Esta es la primer víctima que toma catnap! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡O tal vez no! ¡No! ¡Eh! ¿Estaba dormido? ¡El catnap viene por... ¡Estaba dormido! ¡Era una broma! ¡Nosotros! ¡Tranquilo, abuelo! ¡Sólo fueron alucinaciones! ¡Ajá! ¡Relaja la raja! ¡Sí! ¡Popi nos salvó! ¡Ah! ¡Popi! Así es ¡Muéstrale, Johan! La muñeca que habla Bueno, la peluche que habla Hola Capnap te está buscando Y volveré esta noche Sabe que son los únicos Que pueden detenerlo ¡Ae! Ok, pero si lo recuerdan La persona que traía El contenedor Donde estaba Poppy Dijo que teníamos Que irnos de la casa Porque el prototipo También venía ¿Por qué no han corrido? Y algo más grande Un momento ¿La muñeca está hablando? Sí ¡Por qué os sigo alucinando! El experimento 10-06 Se ha salido de control Tienen que encontrar La cinta del experimento Solo así detendrán Al prototipo ¿Qué? ¿El experimento 10-06? Ese es Capnap, ¿no? No es posible El prototipo es real Ah, es el prototipo ¿De qué está hablando, abuelo? ¿Qué es el prototipo? ¡Ajá! ¡Abuelo! ¿Qué es eso? Enséñanos tú Que trabajaste ahí Es lo más horrible Que Playtime Company Ha creado Pero creí Que solo era un mito Tengo que ir a la fábrica Y encontrar esa cinta ¿Y qué hacemos con la muñeca parlanchina? No, la llevamos Cuídenla hasta que regrese No, no Es más inteligente llevártela Ya podría ser la clave de todo De acuerdo La protegeremos Sí Yo iré contigo, abuelo No puedes ir solo De acuerdo Pero si vamos a hacer esto Necesitaremos estas bellezas Necesitaremos equipo Y van a sacar la cosa de los brazos, ¿verdad? Mira, ahí está El Graf Pack Uno para ti Y otro para mí Uno para cada uno Vamos por ese desgraciado Llegó el momento de actuar, gente Así que los equipos se dividen Dos van a la fábrica Y dos se quedan en casa con Poppy Ay, esta es la mano del prototipo, ¿verdad? Esta noche podrás alimentarte Pero debes traerte A Poppy Uy Cuidado Todo va a ocurrir esta noche No tenemos mucho tiempo para prepararnos ¡Demonios! Odio esto, hermano ¿Por qué el abuelo tenía que trabajar En esta fábrica de juguetes asesinos? ¿Por qué no trabajó en la fábrica de chocolates De Willy Wonka o algo? Ajá Pudo haber trabajado en cualquier otro lado ¿Por qué tenía que estar con juguetes asesinos? Sí No lo sé Pero tengo el presentimiento De que algo muy malo va a pasar Oh, oh Tienes razón Nadie está seguro Hasta que detengamos el prototipo Mi amiga Kissimissi No pudo salir de la fábrica Pero por suerte No fue corrompida ¿Corrompida? ¡Lo sabía! ¡Mala Juju! ¡Candam! ¿Qué? ¿Ya, ya ¿Cómo? ¡Seil! ¡Seil, mira! ¡Es el gas! ¡Sí, es el gas! ¡Pónganse máscaras! ¡Salgo! ¡Rápido! ¡Tienen que usar la máscara! ¡Ajá! ¡Tenemos que salir de aquí, Seil! ¡Un momento! ¡Ay, no! Tardó mucho No se puso la máscara Va a volver a imaginarse A los Smiling Creators ¡Lindo animalito! ¡Mira! ¡Ahora está viendo al osito! ¡Ay! ¡Al osote malvado! ¡Oh, oh! No, no van a poder escapar No hay a dónde correr ¡Marequita! ¡Me lo está sobre a mí! ¡Está en el brazo de él! ¡Mira! A mí, a mí me daría más miedo Ser la persona que tiene la máscara Porque estás viendo a Katnab Ser el otro, pues, está peleando Con una caricatura Y ahora Pasamos con la gente Que está entrando a la fábrica Es aquí Esta es la fábrica Abandonada De Playtime Company Hemos llegado ¿Por dónde empezamos, abuelo? Justo aquí Esta es la oficina De un viejo amigo Que trabajó En el experimento 10-0-6 Aquí es donde Experimentaban Con niños Se traían niños Del orfanato Y los convertían En monstruos Aquí podríamos Obtener respuestas Ajá Ay, está sonando El teléfono ¿Va a ser Oli? Dime que es Oli Hola Mi nombre es Oli ¡Oh! ¡Vamos! Oli Yo te quiero mucho ¿Qué? Es imposible Esa línea Ha estado desconectada Durante años ¿Qué? Oli ¿Dónde estás? Oli Eres un niño De verdad Tengan cuidado No aparten su mirada No aparten su mirada De ella O cosas malas Podrían pasar Oli Eres un fantasma ¿Qué? ¿Y quién es ella Oli? ¿De quién? ¿De Mommy Longlegs? ¿De quién habla ¿De quién habla Oli? De Miss Delight Está ahí Con los... Ay, de la señorita Delight ¿De qué debes? Está... Ay, no Ay, no Está ahí detrás La están viendo ¿Verdad? Está ahí detrás Observándonos No, no, no Ajá, no No corran No corran Solamente vayan lento Pero véanla Creo que lo perdimos Tenemos que ocultarnos aquí Y esperar a que el humo pase Y claro que sí Y esperar a que ese animalito Que está ahí Y se vaya Ahora, ¿cuál será? Ay, mira Es Ponycorn Diablo Sigue alucinando No puede seguir inhalando el gas O podría morir Necesita aire fresco Ajá O, ajá O compártela la máscara Váyansela turnando Amigo Esto nos dará algo de tiempo Tendremos que compartirla Sí Un tiempo uno Otro tiempo otro Uy Se siente bien respirar de nuevo Eres gracioso Mira Un gatito No Él sigue viendo a Kanda Ay, no Ay, no Imagínate Que te despiertas A las 3 de la mañana Y quieres ir a tu cocina Por un vaso de agua Y te encuentras esto Ahí en tu puerta A mí Sí me daría Muchísimo mello 5 minutos más mamá No quiero ir a la escuela Hay que correr No quiero ir a la escuela Creo que la perdimos Oli Oli ¿Sigues ahí? Chico Mira Ustedes Dog Day Los ángeles de Poppy Vienen a ayudar Oh, pequeño No, pero ¿qué te pasó? Dog Day ¿Quién te hizo eso? ¿Qué fue lo que te hicieron? Ajá El prototipo me ha castigado Por no seguirlo ciegamente Pobrecito No, amigos F en los comentarios Por Dog Day No se merecía esto Tranquilo Vamos a ayudarte Oh, oh Oh, oh Los peluchitos ¡Johan! ¡Mira! ¡Ah! Abuelo Esas cosas son buenas ¡No! ¡Dispara! ¡No! ¡Toma! ¡Ah! Tenía razón Tenemos que irnos Son demasiados ¡Nos tienen rodeados! ¡Oh, no! ¡Están dentro del perro! ¡No, no! Aquí es cuando se le meten ¡No! Aquí es cuando se vuelve malvado ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no Es que los dos grupos Tienen demasiado peligro Uno los está siguiendo Catnap Y a los otros Los está siguiendo Dog Day Aquí estaremos seguros Por mi lado Sí Tal vez estoy alucinando Pero yo creo que el humo Sale de ahí ¿De dónde? ¡Sí! ¡Sale de ahí! Ahí, junto al elefantito No ¡Hola! ¿Bubafant? El gas ya te volvió loco Sí Ya estoy bien, loquito ¿Elefantitos? ¡No! ¡No estás bien! ¡Es otorruido a ser esto! ¡Oh, oh! Tenemos que entrar a ese cuarto Sí, sí, sí Tienen que apagar el humo Y detener el gas Justo ¡Ahí viene! Mike Es Catnap ¡Oh, oh! Exactamente Mirad ¡No! ¡Se le dobló la mano! ¡La mano tiene un dedito así para abajo! ¡Oh! ¡Pelea! 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 ¡Toma esto! ¡Toma! Apágalo, apágalo más rápido Estas cosas son horribles Yo, mira, nada que ver con el video ahorita Pero me encantaría tener todos los peluches de los Smiling Critters, imagínate Sí, pero hay que seguir buscando Ajá Mano naranja, amigos Ya saben qué significa esto, ¿verdad? Vamos a obtener el poder de disparar Una nueva mano Y la mano morada Ahora sí nos vamos a poder defender Y mira, encontramos la cinta Es lo que buscábamos Sí Nos hablar Es la cinta del experimento 10-0-6 Es Homero, la cinta del prototipo Podemos irnos ahora, hijo Genial Vámonos No creo que los dejen ir tan sencillo Pero a escapar ¿Quién se está riendo? Es él ¿Es el prototipo? Está aquí Pronto serán devorados ¿Dónde estás? ¡Sal de ahí, prototipo! ¡Sal de ahí! No hay salida ¡No hay salida! ¡Levántalo! 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 ¡Se lo van a comer! ¡No! Sí, golpealo ¡Ya! ¡A destruirlo! ¡Bum! ¡Duro! ¡Duro! ¡Más duro! ¡Sí! Bien Y desapareció Katnab Se han salvado ¿Qué? Por esta noche ¿Said? ¿Estás bien? Sí Pepe Pero Katnab Estaba aquí ¿Qué pasó? Era producto de tu imaginación Katnab nunca estuvo aquí El Kat los hizo alucinar Ajá ¿Qué? Pero Él Y yo Pero Si Katnab nunca estuvo aquí ¿Dónde está realmente? Entonces ¿Dónde está? ¡Está en la fábrica! ¿Dónde están los otros? Ajá Y estos de aquí No se llevaron máscara ¡No! ¡Escapó! ¡Te estaba esperando! ¡Toma esto, desgraciado! No, no le hace nada Esos disparos no le hacen nada Katnab ¡No funcionó! ¡No! ¡Ay no! Ya se puso ¡No! Ya se puso En su forma aterradora ¡No! ¡Guácala! ¡No! ¡Es horrible! Ay no Ay no Es que así parece Como una cucaracha Bien fea A un fósil ¡No! 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 ¡Le está dando un paro cardíaco! ¡No! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Espero que esto funcione! ¡Mano morada! Espérate ¿Qué planeas hacer Con la mano morada? ¡No! ¡Puñado! ¡No! ¡Le dio! ¡Lo hiciste, Yogan! ¡Lo derrotaste! No, no, no No creo que lo hayamos vencido tan sencillo ¿O sí? Mira, creo que sí Pero que se está hasta quemando Es... Es el prototipo Volteó para arriba Creo que aquí es la escena del prototipo Sí, mira, mira, mira El prototipo, el prototipo ¡Oh! ¿Qué? ¡Es el prototipo! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre! Aunque Aquí No sé por qué El prototipo Se tiene que llevar a Kavnap ¿Alguien tiene alguna teoría de esto? ¿Por qué se lleva el cuerpo? ¿Quiere hacer más experimentos con él? ¿O es que quién sabe por qué se lo lleva? Porque lo pudo haber simplemente dejado aquí Pero tenemos la cinta Miren La misión Por lo que íbamos Lo conseguimos Y Todos seguimos vivitos y coleando ¿Listos? ¿Están preparados para ver lo que hay en esta cinta? Estoy listo Listísimo Será The Hour of Joy ¿Será el momento turbio? Sí Es The Hour of Joy Ay, no es cuando se comen a todos los trabajadores Es la tragedia de la fábrica Ajá Ocultaron toda la evidencia Sí Nadie sabe nada de lo que ocurrió ese día Es un misterio Hasta ahora que lo sabemos nosotros Boxiboo Aquí Hogi Wogi Mommy Piernas Largas Fue una masacre Tenemos que hacer algo Ah Espérate ¿Vieron cuántas señoritas de light había allí? Espérate, espérate Algo Aquí, aquí Vean, vean Tremendo ejército de maestras No hay nada que hacer amigos Dejen esa fábrica y ya Chicos Nos enfrentamos a algo más grande de lo que creí Nos enfrentamos al prototipo Ay No, 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 no Kissimissi, Kissimissi, Kissimissi ¿Qué haces viendo la estatua? No me digas que ahora tú también vas a venerar al prototipo No No, Kissimissi No Atrás de ti No Si quieres más Poppy Playtime Suscríbete Vamos amigos Suscríbanse Estamos muy cerca de llegar a los 10 millones Esta historia Continuará Así que si quieren que yo vea La siguiente película Cuando Changovision la saque Todos Dejen muchísimos likecitos en este video Y yo lo voy a hacer ¡Suscríbete! 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 Gracias.